¿Qué hubo? Bueno, pues ha llegado el momento de darle la despedida a uno de los grandes elementos que me ha acompañado durante cinco años, pero pues ya valió Mazorca y es mi paraguas, ya cinco años con él y no, no manches, a ver si puedo hacer este truco para que lo vean, miren, no ya, las letritas, ya las dio, miren nomás esto. Entonces, después de cinco años de maravillosos festivales, no bueno, ha muerto el paraguas y estamos estrenando un nuevo paraguas, aquí está, ni modo.